Aquí estamos, como siempre, con esa gran benevolencia del maestro Nilo Segura y los internacionales míos ¡Chix! Y nos remontamos a los 83 Un recuerdo, un recuerdo de oro Para ti, Conheche de Oro Para el ojo de Florencia de Mora Y para Miguelón, ahí están Sonido de tierra Lo máximo maestro sí o no Aquí en Trujillo y en todo el Perú Por la puerta del colegio Salen de mi sofrir Y la colegial Mi corazón palpita con paz Te reconozco esperando la hora de salir Colegial Y en las vacaciones nos guiaremos Solo recuerdo Y escribiremos En una carneta de un novio Solo recuerdo Colegial Con el colegial Por el colegial Con el colegial Gente, dentro de un corazón Colegial Fueron que no todos oscuros No lo colegial Que estamos con la gente de Provencia de Mora Mora Llamada Con el colegial Vamos a ir uchito user Y la gente linda de Discojita Oscar Y lo máximo ¿Dónde está la gente linda de Béligos? ¿Se va a madrugir? Lo digo La puerta de colegio Sánime y sufrí Y la policía Corazón, pa' ti está el compás Te reloj esperando La hora de caer Colegio a la mía Mujer, mujer de Guamá Yo te amo y te amo No todos los amamos Colegio a la mía Mujer, mujer de Guamá Yo te amo y te amo No todos los amamos Ay, como nos amamos Colegio a la mía Oh Llegará el fin de año Y en las vacaciones No te amo Te recuerdo Escribiremos En la carpeta Mujer, mujer de Guamá Solamente recuerdes que Darte nuestro amor Amor de su vientre Oye, Miguel Si la ves a la colequiana Vájala, vengan acá Acá, acá Yo le enseño así Un desayuno así Oh Oh Disco arriba ¿Qué es? Eran heridas, unidad Para todo el Perú Los tíos chips Suena La puerta del colegio sabe que mi sufrir, mi matrimonio de acá Mi corazón, maldita culpa, te renuncie esperando la hora de esta vida Colegia, la familia, me muero de tu alma, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Colegia, la familia, yo te amo, 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 yo te amo Los dos nos amamos, pero como nos amamos, yo te amo Llegará el fin de año y en las vacaciones nos iremos Y la gente linda de Radio Australia Oye Lucho Fuentes, donde estará mi amigo Raulito Urbina Radio Australia, la mejor, aquí en Trujillo Bigotina Oscar Los Profesionales Si señor Que bonito, exitazo Con los internacionales bigotin del Perú Si señor Seguro muy especial